Es un problema que tenemos instalado, tendremos que ir viendo cada uno, la justicia, la policía y Nau, tendremos que ir viendo cuál es el nivel de conformación de red delitiva, cuál es el nivel de tráfico. Creemos que Uruguay todavía no está en las situaciones más comprometidas, pero bueno, sabemos que el tráfico de personas y la protección sexual es una de las empresas que reditúa más ganancias a nivel mundial. Tendremos que hacer las cosas para que Uruguay no tenga que llegar al nivel de deterioro de otros países y frenarlo a tiempo y poder problematizar esto, que es un problema que tenemos. ¿Cómo llegan a través de qué medios reciben las denuncias ustedes? Son denuncias, llegan por la línea azul del INAO, llegan por denuncias personales y llegan muchas veces a través de los propios vecinos en conversaciones informales y ahora estamos también con algunos boliches. Hay diferentes canales, pero igual queremos que lo que llega todavía es muy poco con respecto a lo que realmente sucede. A esta campaña que hubo a la sensibilización, en Madoná los cuidamos todos, aportó así una cadena de 4 o 5 denuncias de forma inmediata. O sea que también es esto, ¿no? De mantener las cosas en el aire, en la opinión pública, para que la gente no nos venga la amnesia a ninguno. Este año, bueno, ya se venía desde hace un par de años proyectando, se van a crear unos centros para trabajar con este tipo de complejidades y otras. Bueno, ahora empieza un nuevo quinquenio, un nuevo periodo, un nuevo presupuesto. Bueno, estas cosas tienen que estar en... Esté quien esté, tienen que estar en el tapete, tienen que disponerse fondos, no solamente del INAO, sino del Ministerio del Interior para desarrollar, digamos, sus redes de investigación y obviamente poder juiciarse.